Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum En su cuarto se lo pasa de novela cuando nadie la ve Ella sueña conmigo, me tiene en su mente Ella cree que yo no lo sé No necesita testigo Y se pone reggaetón como le gusta Pa' que le baje calor, se lo disfruta Sola en su habitación lo mueve una y otra vez Cuando me baila ella es canela fina Cada parte de su cuerpo es que es divina Me vuelve loco cuando se me tira encima Y como gata se pone felina Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Me mata como me bellaquea Y por eso lo que sabe no lo aprendió la escuela De la calle tiene completa saca la carrera Pero cuando quiere, cuando quiere, ella acelera Ella ronea, ronea, ronea Lleva la rumba a la brela Ella ronea, ronea, ronea Pa' que lo vea un papagueto Cuando me baila, ella es canela fina Cada parte de su cuerpo es que es divina Me vuelve loco cuando se me tira encima Y como gata se pone felina Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Se acelera, se desvela y hace zum, tuka, pum, tuka, tuka, pum Toma, pastilla de goma, asá, se note la raza Agua, agua pa' las flores, y pa' las flores, agua pa' las flores Toma, pastilla de goma, asá, se note la raza Agua, agua pa' las flores, y pa' las flores, agua pa' las flores Se acelera, se desvela, y hace tum, tukapum, tukatukacum Se acelera, se desvela, y hace tum, tukapum, tukatukacum Se atelera, se desvela, yate tum, tuka pum, tuka tuka pum Se atelera, se desvela, yate tum, tuka pum, tuka tuka pum